Hoy y una vez más Izquierda Unida está donde debe de estar, que es en la calle, en la protesta, en la rebelión, en la rebelión de una ciudadanía que está dispuesta a levantar su voz y a paralizar una ciudad y a paralizar un país para defender sus derechos, su derecho al trabajo, el que le define como persona, pero también otros derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, el derecho a emanciparse, el derecho a tener su propia vida. Frente a esto se hace el Partido Popular que no solamente quiere atacar, solucionar los problemas de la deuda al servicio de los que son sus auténticos amos, es decir, los banqueros, sino que además trata de cambiar las bases de esta sociedad. Es el momento de rebelión y en momentos de rebelión Izquierda Unida está en la calle y está con la ciudadanía, con la ciudadanía que protesta, con la ciudadanía que se anima hoy a hacer patente esa protesta en las calles.